El pastel de Jessie se ve delicioso Jessie, ten cuidado, Vandy viene a molestar Autobús bandido, tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Bien te debes cortar La torre de Diggly, va lento y seguro Diggly, ten cuidado, Vandy viene a molestar Autobús bandido, tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Scar está jugando, juega con su pelota Pero Scout, ten cuidado, Vandy viene a molestar Autobús bandido, tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Bien te debes cortar Buster está molesto, a él no le divierte Buster, ten cuidado, Vandy viene a molestar Autobús bandido, ahora debes escapar Cuando aprendas de ser amable, podrás volver a jugar Buster, ten cuidado, Vandy viene a molestar Buster, ten cuidado, Vandy viene a molestar Aquí está Buster en el viejo, viejo oeste Es un vaquero y se ve de lo mejor Vaquero Buster en el viejo, vieja, vieja, vieja en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Howdy amigo, vaquero Buster es el mejor Van de trobo, la tienda de dulces y carameros Atrapa a Buster, solo tú puedes tenerlo Vaquero Buster en el viejo oeste Yeja, yeja, vieja en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Howdy amigo, vaquero Buster es el mejor Persigue a Bandita entre las espinosas nopaleras Cuida tus llantas por si una espina se metiera Vaquero Buster en el viejo oeste Yeja, yeja en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Howdy amigo, vaquero Buster es el mejor Vaquero Buster siempre con optimismo Va a atrapar al villano con su lacio Mandi, veo que al final tu plan falló Sherry Buster a la cárcel te llevó Vaquero Buster en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Howdy amigo, vaquero Buster es el mejor Hola Buster ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? Si que se ve emocionante Mira, es Ashley camión de bomberos Creo que Buster quiere unirse a los bomberos Vamos Buster, es hora de prepararte para tu primer día de trabajo Solo algunos pequeños cambios y... Wow, miren eso Buster es un verdadero camión de bomberos Tiene una escalera, una sirena y una manguera Oh oh, es la alarma de incendios Hay fuego en algún lugar Ashley debe ir a encargarse de ello Tú quédate aquí, Buster Hey, es Tony el camión Cuidado con ese charco Oh no, esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rápido, Buster camión de bomberos Apaga ese incendio Oh no, el fuego se ha extendido hacia el techo Sigue lanzando agua, Buster Oh sí, Robin vino a ayudar Y Ashley ha regresado Pueden lograrlo si trabajan juntos Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno El fuego por fin está apagado Buen trabajo, Buster y Ashley Miren, es ese anuncio otra vez Pero espera un momento Ahora Buster está allí Wow, eres un verdadero héroe, Buster Buster Más que un chicle mientras Ruby volando está Encuentran una botella y un mapa flotando en el mar Buster busca tesoros viajando por el mar Una X dirá lugar donde el tesoro debe encontrar El agua está llena de peligros El agua está llena de peligros parece ser Hay muchos figurones y están nadando por ahí Buster busca tesoros viajando por el mar Una X dirá lugar donde el tesoro debe encontrar ¿Cómo se encuentra Robin? Se llama Katrina Oh mira, está dañada Aquí no puede navegar Buster busca tesoros viaja por el mar Una X dirá lugar donde el tesoro debe encontrar Buster encuentra el cofre pero que no puede encontrar Buster encuentra el cofre pero que ha de encontrar Una única moneda es lo que ha de encontrar Buster busca tesoros la búsqueda ha terminado Creo que encontraste mucho porque encontraste un nuevo amigo Cuando es la hora de dormir Buster aún se puede divertir Sueña que está debajo del mar ¡Qué increíble lugar! Ahora Buster tiene unas aletas Para nadar y dar volteretas Buster podría nadar todo el día El mar le da mucha alegría Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Buster con un tiburón Con un tiburón se ha encontrado Y ahora nada lejos ha asustado Buster muy pronto encuentra un lugar Donde se puede ocultar El pobre Sham se ve avenado Está muy solo sin nadie a su lado Buster no pierde la oportunidad De hacer una nueva amistad Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Buster y Sham, amigos del mar Hasta la hora de despertar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Buster se divierte mucho Salpicando en unos charcos llenos de lodo Afuera de su casa ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es Abuelo Autobús! ¡Ups! Ahora ambos están cubiertos de lodo Pero el abuelo tiene un plan ¿A dónde está llevando a Buster? Están en el lava autos para poder limpiarse ¡Horra! Parece que ya no hay burbujas ¡Ajá! Ahí está el jabón El abuelo añade un pequeño chorro Y Buster enciende la máquina lava autos ¡Vamos Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, Abuelo Autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, Abuelo! Ahora es el turno del Abuelo de lavarse Parece que Buster tiene un plan Ahora le toca a él hacer una broma ¡El abuelo está lleno de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! Terry el tractor vino por un lavado ¡Wow! ¡Con cuidado, Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! Otis no luce muy contento ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! ¡Buster está todo ensuciado Cubierto de lodo y de barro ¡Qué divertido fue chapotear! ¡Saltar sobre los chastros sin parar! ¡Para Buster es genial! ¡Este día especial! ¡Cubierto de lodo! ¡Es feliz de este modo! ¡Pero el autobús de la ciudad! ¡Esto no le agrada en verdad! ¡Buster mira el cristal! ¡Puedes verte reflejado! ¡Ves toda esa suciedad! ¡Necesitas rápido un lavado! ¡Si es momento de hacer intentos! ¡Sigues el letrero al lavadero! ¡Al auto lavado! ¡Buster va pronto limpio y brillante estará! ¡Pero este lugar da mucho miedo! ¡Y Buster está asustado! ¡Vamos, Buster! ¡Pero respira hondo! ¡Sólo debes estar preparado! ¡Para un lindo lavado y también un fregado! ¡Te verás reluciente! ¡Estarás muy bien aseado! ¡Vamos, Buster! ¡Lo puedes hacer! ¡No hay nada que temer! ¡Buster quiere dar marcha atrás pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar ¡Autobús no puedes esperar! Es muy impaciente pero Buster siente que puede lograr esta vez entrar Conduce hacia el auto lavado ¡Pronto lo habrás logrado! Buster le da una mirada y se acerca al entrar Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira este autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y paradisas Buster tenía una gran sonrisa ¡Bien hecho, Buster! ¡Miren! Es Jessie el Jeep Ella tiene un pastel ¡Guau! Eso se ve delicioso Pero ahí viene Bambi del autobús Se ve que está haciendo maldades ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! Ahí está Buster el autobús Y ahí está Bandit Manejando demasiado rápido ¡Miren! Buster fue a buscar a Scout Le ha regalado una pelota de fútbol ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? Tigli está construyendo una torre colorida Pero ahí viene Bandit Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Tigli! Bandit es una amenaza ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! Bandit se está robando la pelota para él mismo ¡Qué abusivo! Buster quiere hacer algo ¡Pobre Scout! Está realmente molesta Buster quiere ayudar a su amiga No se dejará de Bandit Y hará que le regrese la pelota No creo que Bandit escuche a Buster Lo va a molestar en lugar de escuchar ¡No es justo! Pero esperen Jessie está a un lado de Buster ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Buster! Todos están hartos de que Bandit sea abusivo ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! Bandit ha golpeado a Otis Otis se ve enojado Bandit se lo merece Es malo con todos Ahora Buster, Scout y Jessie Pueden jugar fútbol en paz ¡Buster, Buster! ¿Dónde estás? Atascado En el lobo Atrapado Allí estás Deben rescatarte La mañana siguiente Va Scout De visita Pero Buster No lo ve ¿Dónde está Buster? Buster, Buster ¿Dónde estás? Scout y Digly Van por ti Van por ti Enseguida Llegarán A rescatarte Oye Robin Dinos ya Si has visto A Buster Vuela alto Y fíjate Robin al rescate Buster Buster ¿Dónde estás? Buster Buster ¿Dónde estás? Scout y Digly Y en el lodo Robin nos ayudará A rescatarlo Te encontramos Buster Sí Eso hacen los amigos Buster, Buster Aquí está ¡Qué gran rescate! Buster 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 Su mamá recicla unos viejos juguetes Y aunque no los vaya a usar, Pastor los quiere guardar Pastor toca, Pastor toca La música, música, sus juguetes viejos, sus juguetes viejos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy vino Ash a jugar, pero que puede tocar Ya lo mires desde allí, acércate a compartir Pastor toca, Pastor toca Música, música Sus juguetes viejos, sus juguetes viejos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela Allí está Dindy, pueden ir a la escuela juntos Van a correr una carrera camino a la escuela ¡Bush! Me pregunto quién será más rápido ¡Wow! Hay un pequeño patito en el camino Deberían tener más cuidado Allí hay una mamá pato Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! También viene el maestro ¡Oh no! ¡Uf! Gracias a Digley y a Buster La familia de patos puede cruzar a salvo ¡Oh! Van a ir a nadar al estanque ¡Oh oh! Ese patito está regresando al camino ¡Bien hecho, Buster! Ahora los patitos regresan al camino Buster y Digley los ayudan a cruzar de manera segura Mamá pato también está cruzando ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Buen trabajo! Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino Para no llegar tarde Un momento Creo que Buster tiene una idea ¿Qué están haciendo con estas pinturas? Las franjas del arco iris ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! Ahora la familia pato puede cruzar la calle De manera segura cuando quiera Allí está el maestro de nuevo Les dice que se apuren Los chicos deben apurarse O llegarán tarde a la escuela ¡Buen trabajo, amigos! Hola, Buster ¿Qué es eso que ves en el cielo? ¡Oh, wow! ¡Es el trineo de Santa! ¡Va muy rápido! ¡Oh, oh! Creo que se va a estrellar ¡Rápido, Buster! Ve a ver si Santa necesita ayuda ¡Guau! ¡Ahí están el trineo y los renos! ¡Y mira! ¡Ahí está Santa! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡El trineo está roto! ¿Ahora cómo entregará Santa Todos los regalos a tiempo? Me pregunto si habrá algo que Buster pueda hacer Creo que Santa tiene una idea Me pregunto qué tiene en mente ¡Guau! ¡Santa está sentándose en Buster! ¿Y qué es esa diamantina mágica que tiene ahí? ¡Oh! ¡Salud, Buster! ¡Muy bien! ¡Ahí van! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Espera! ¡Guau! ¡Buster está volando! ¡Justo como el trineo de Santa! ¡Ahora pueden entregar los regalos a tiempo! ¡Mira! ¡Es Scout! ¿De dónde salió ese regalo? ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Ahí está Diggly decorando el árbol de Navidad en el centro! ¡Feliz Navidad, Diggly! ¡Ahí está Terry en su granja! ¡Buster y Santa le dejaron un regalo a él también! ¡Guau! ¡Ya entregaron todos los regalos! ¡Bien hecha, Buster! ¡Ayudaste a Santa! ¡Ahora él está de regreso en el Polo Norte! ¡Es ese polvo mágico de nuevo! ¡Oh, ya veo! ¡El polvo mágico es lo que hace que Buster vuele! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Feliz Navidad con amigos bellos! ¡Es esperando a Santa! ¡Qué emoción las campanas han de sonar! ¡Una hermosa Navidad! ¡El árbol a decorar! ¡Oh, qué felices Navidad! ¡Con amigos alrededor! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡El árbol de Navidad! ¡Bandit quiere robar! ¡Y los regalos quiere tomar! ¡Arruinar Navidad! ¡Alguien detenga al bandido! ¡Un villano eso es! Robando los regalos que en el árbol puede ver El árbol de navidad a Bandit lo ha degustado Los regalos él quiere robar y el árbol destrozar Al quien detenga al bandido, un villano, eso es Robó todo regalo que en el árbol pudo ver El árbol de navidad sin regalos ya está Pero Bandit cambió de opinión, no quiere hacer el mal Miren es Bandit, allí cambió de parecer Y regresa los regalos bajo el árbol otra vez El árbol de navidad con amigos bellos es Bandit un regalo allí hay para ti también Una hermosa navidad, el árbol espectacular Oh qué felices estarán todas esta navidad Vamos juntos hoy a pasear A nuestro amigo Tony hay que saludar Qué divertido es ir acompañado Con tu mejor amigo a tu lado Cuidado Buster ve más lento Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachos justo por donde pasas A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout lo pueden solucionar A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Vamos a ver las estrellas fugaces Según mis cálculos, el mejor lugar para verlas Es arriba de la montaña Montaña fangosa, esto será estupendo Por aquí, síganme ¿No deberíamos quedarnos en el camino? Llegaremos a tiempo para ver las estrellas Lo prometo Creo que tengo un mal presentimiento ¡Nada puede detenerme! Rayos, estoy atorado Yo también Ups, lo siento Ash Digly, rápido, sácanos de aquí Estaremos aquí para siempre Sabía que este tonto atajo era mala idea ¿Por qué no puedes hacer lo que yo diga una vez? Vamos a perdernos las estrellas fugaces Si veremos las estrellas fugaces Yo sé cómo podemos salir de aquí ¿Cómo? Tengo una brillante idea Ay, olvídalo Nadie puede oírnos Ay, de acuerdo a mis cálculos Nos perderemos las estrellas fugaces Ah, espera Eso es Digly, ¿qué sucede cuando agregas agua al lodo? No lo sé Supongo que se diluye Eso es ¿Y si lo diluimos lo suficiente? Podremos salir de aquí Adelante ¡Frumies! ¡En marcha! Ash, hazlo ya ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Ahí está el borde! ¡No es el borde! ¡Es un salto acrobático! ¡Síganme! Buster ¿Estás seguro de esto? Confía en mí, Digly No te decepcionaré de nuevo ¡Ese fue un atajo extraño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este lugar es excelente! ¡Al final lo logramos! Lo siento, Digly Debí haberte escuchado La próxima vez Tal vez debamos Quedarnos en el camino Así van Buster y Scout Conduciendo a casa Espera ¿Qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! Buster intenta animarlo ¡Oh! ¡Creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! ¡Ah! Ahora Buster está lanzando Una bola de nieve ¡Ups! ¡Disculpa, Scout! Es divertido jugar Con nuevos amigos Ahora Buster construyó Una rampa de nieve Me pregunto ¿Qué trama? ¡Rum! Buster va a dar Un gran salto Ahora es el turno De bebé reno ¡WUSH! Ahora le toca Scout ¡Ups! Disculpa, Buster Pero, ¿a dónde se fue El bebé reno? Están siguiendo Las huellas ¡Allí! Estaba jugando A las escondidas ¿A dónde va Scout? Una gran montaña De nieve ¡Oh, mira! Este Scout ¡Vaya! Más huellas De reno Y son más grandes Me pregunto A dónde llevarán Creo que los amigos Van a seguirlas Las huellas Serpentean Por entre los árboles ¡Mira! Son Mami Y Papi reno Están muy felices De haber encontrado A bebé reno Bebé reno Se divirtió mucho Jugando con Buster y Scout Pero ahora Es momento De despedirse Adiós bebé reno Hasta pronto Mira allí Buster El partido va a empezar Y tú también Puedes jugar Jugamos en equipo Pasamos el balón Fútbol con amigos Eso es diversión Jugamos en equipo Pasamos el balón Ven a jugar Tú también Un partido de fútbol Nos da mucha alegría Riendo todos En este bello día Corriendo, esquivando Para coles a notar Y tú también Puedes jugar Jugamos en equipo Pasamos el balón Fútbol con amigos Fútbol con amigos Eso es diversión Jugamos en equipo Pasamos el balón Ven a jugar Tú también Jessy Jessy dio un salto Jugar Jugará tú también Jugará tú también ¡Vamos todos a celebrar! ¡Será muy divertido! ¡Sí! Aquí viene Scout, no puede esperar Y trae el obsequio que le van a dar ¡Qué emoción! ¡El gran día llegó! ¡Oh no! ¡Va sin el regalo aplastó! ¡Qué año soy Piggy, nuestro amigo! ¡Vamos todos a celebrar! ¡Será muy divertido! ¡Sí! Se puede arreglar, solo hay que usar Quejas, cintas, dulces para otro regalo armar Muy bien pensado, qué divertido regalo Solo hay que envolverlo sin llevarlo al cumpleaños Cumpleaños hoy, Piggy, nuestro amigo ¡Vamos todos a celebrar! ¡Será muy divertido! ¡Sí! ¡Vamos todos a celebrar! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Es hora del espectáculo de talento! ¡Sus navideño! ¡Bandit se prepara primero! ¡Hará unos trucos de magia! ¡Bien hecho, Bandit! ¡Oh! ¡Buster luce nervioso! Creo que tiene un poco de pánico escénico ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! Ahora es turno de Buster ¡Oh! ¡Pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! Creo que Mami tiene una idea ¿Qué es esto? ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Ya todo será! ¡Reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo, Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! Buster, Pandit y Scout están teniendo una pijamada Pero aún no tienen sueño Se divierten mucho quedándose despiertos Están demasiado emocionados para ir a dormir ¿Quién es ese? ¡Es el abuelo autobús! Dice que se está haciendo tarde Es hora de ir a la cama No pueden jugar juegos y quedarse despiertos toda la noche Quizás esta luz nocturna los ayude a dormir ¡Guau! ¡Mira todas esas estrellas! ¡Buster ama las estrellas! Se pregunta cómo sería ser un cohete espacial volando rápido cerca de ellas ¡Oh, mira! ¡Es Buster el cohete espacial! ¡Buster y sus amigos usan su imaginación! ¡Están volando por el espacio! ¡Miren! ¡Miren! ¡Allí está la tierra! ¡Correrán una carrera hasta ella! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Buster lleva la delantera! ¡Oh, no! ¡Bandit lo desvió del camino! ¡Oh, ahora Buster se quedó muy atrás! ¿Cómo puede regresar rápido? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Buster acelera rodeando Saturno! ¡Ahora va muy rápido! ¡Qué idea tan astuta! ¡Está superando a Bandit y a Scout! ¡Qué trama Bandit ahora! ¡Cuidado! ¡Meteoro! ¡Bandit se los lanza a Buster y a Scout! ¡Tendrán que detenerlo! ¡Ellos le lanzan un meteoro incluso más grande a Bandit! ¡Eso le enseñará una lección! ¡Y la carrera está de nuevo en marcha! ¡Buster y Scout están cabeza a cabeza! ¡Ya casi llegan! ¡Buster, el cohete espacial gana la carrera! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Atrapados de nuevo! ¡El abuelo los oyó jugando! ¡Eso fue muy divertido! ¡Pero ahora realmente es hora de ir a la cama! ¡Buenas noches a todos! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol. ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah, muy lento, Buster! CJ, el hormigonero, intenta anotar. ¿Podrá Jesse G parar la pelota? ¡Vamos, Jesse! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh, estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! ¡Jesse es Scout! ¡Scout la patea adelante! ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh, eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jesse pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jesse hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto. ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo. Ahora Buster hará el tiro del penal. ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Buster, Buster, Bandit y Mira juegan con su pelota de fútbol! ¡Papi está pescando! ¡Oh, no hay peces hoy! ¡Esa es una gran patada, Mira! ¡Guau! ¡Incluso mejor! ¡Guau! ¡Cuidado, Mira! ¡Pero algo anda mal! ¡El sombrero favorito de Mira! ¡La pelota lo derribó! ¡No pueden ver el sombrero de Mira por ningún lado! ¡Se perdió! ¡Mira está muy triste! ¡Ese sombrero era su favorito! ¡Pero parece que Buster sabe cómo encontrarlo! ¡Van a usar su imaginación y convertir la búsqueda en un juego! ¿Dónde podría estar el sombrero? ¡Oh! ¡Esas son huellas muy grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! ¡Es un dinosaurio! ¡Y está usando el sombrero de Mira! ¡Corran! ¡Bambi cayó en un charco! ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡El dinosaurio ve su reflejo! ¡Creo que le gusta el sombrero! ¡Pero es de Mira! ¡Y ella lo quiere de vuelta! ¡Buen tiro, Mira! ¡Oh no! ¡El sombrero va volando directo hacia ese volcán! ¿Cómo lo recuperarán ahora? ¡Buster puede hacerlo! ¡Sólo debe usar su imaginación! ¡Es Super Buster! ¡Vamos, Buster! ¡No logró! ¡Recuperó el sombrero de Mira! ¡Eso es! ¡Jugaron un juego divertido y encontraron el sombrero de Mira! ¡Todo es más divertido cuando usas tu imaginación para convertirlo en un juego! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! ¡Buster se quedó dormido! ¿Y qué tiene allí? ¿Pigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado. ¡Oh, miren! Terry el tractor está tomando una siesta. ¡Wow! Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua. Aquí va a repartir más alegría de Pascua. ¡Me pregunto a dónde conduce esta madriguera! ¡Mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. ¡Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte! ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¡Hora de dejar otro huevo de Pascua! ¡Hora de dejar otro huevo de Pascua! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheap! ¡Oh, está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! ¡Alguien tiene que repartir todos esos huevos! ¡Me pregunto a quién más le dará un huevo! ¡Es Tigger Escavadora! ¡En silencio, Buster! ¡Trata de no despertarlo! ¡Hay un huevo en la pala de Tigger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! ¡Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Opis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡No! ¡Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba! ¡Si nadie la detiene, quién sabe dónde terminará! ¡¿Qué es lo que vamos a hacer?! Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! ¡Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido! ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lo esquivaste muy bien, Buster! ¡Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina! ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! Es un día soleado y Papi Autobús lleva a Buster de paseo a la playa. Buster se despide de Mami Autobús y comienza su viaje. ¡Pero, oh, vaya! Odis se está bloqueando el paso. ¡El camino está cerrado! Buster está muy disgustado. Pero parece que Papi tiene una idea. ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. ¡Papi le enseña a pescar! ¡Guau! ¡Ahora es el turno de Buster! Buster está aburrido. Esto no es tan divertido como la playa. ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento. Algo está jalando de la línea de Papi. ¿Qué podrá ser? ¡Guau! ¡Papi atrapó un gran pez! Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo. Buster lo ayuda. ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi Autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. Hay otro tira y afloje. ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago. ¡Ajá! ¡Atrapado! Buster capturó al pez con su red. ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. Hasta la próxima, pececito. Pescar fue muy divertido después de todo. Buster, Ash y Mira juegan a las escondidas en el patio de juegos. Allí está Buster escondiéndose en el pelotero. ¡Ash lo encontró! Ahora debe nombrarlo en el lugar donde ha contado. ¡Rápido, Buster! ¡Ash está detrás de ti! ¡Ups! ¡Parece que encontraste a Mira! ¡Buster, Mira! ¡Bien hecho, Ash! ¡Los encontraste! Ahí está Papi Autobús. Y dice que es hora de irse. Pero Buster, Ash y Mira no quieren irse todavía. Parece que tienen un plan. ¡Corran! Y el juego comienza. Papi Autobús intenta atrapar a Buster. Pero Buster es demasiado rápido. ¡Casi! ¡Oh, no! Papi Autobús chocó contra el pelotero. Es el momento perfecto para buscar dónde esconderse. ¿A dónde deberían ir? Mira encontró un lugar detrás de los bloques de juego. Buster vio un lugar detrás del tobogán. Pero Ash ya estaba ahí. ¡Rápido, Buster! ¡Rápido! Papi Autobús está de nuevo en busca de ellos. Pero ¿dónde está Buster? ¡Allí está! Pero Papi no lo ha visto aún. Papi Autobús ve unas ruedas junto a los bloques de juego. ¿Quién podrá ser? ¡Es Mira! ¡Bien hecho, Papi Autobús! Ahora, ¿dónde estarán los demás? ¿Qué fue eso moviéndose detrás del tobogán? ¡Oh, ahí está Ash! Pero ¿dónde está Buster? ¡Ahí está! Escondido detrás del túnel. Parece que tiene una idea para distraer a Papi Autobús. ¿Qué fue eso? ¡Una pelota que rebota! Papi Autobús va a investigar. Ahora Buster puede encontrar un nuevo lugar para esconderse. ¡Qué escurridizo! Tal vez Buster pueda usar esa cama elástica para esconderse. Papi Autobús sigue sin encontrar a Buster por ningún lado. ¡Encontró un nuevo escondite en el pelotero! ¡Oh, bueno! Papi Autobús, Ash y Mira deciden que es hora de irse. ¡Oh, no! ¿Se fueron sin Buster? ¡Te encontramos! ¡Eso fue muy astuto! ¡Bien hecho, chicos! Ahora realmente es momento de irse. ¡Qué día tan divertido! ¡Buster y Mami Autobús visitan la granja de Terry hoy! ¡Guau! ¡La granja es tan genial! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Oh, mira! ¡Una adorable litera de cachorros! ¡Qué bonitos! ¡Buster ha divisado una pelota de fútbol! ¡Hel ama el fútbol! ¡Mami Autobús está aquí para asegurarse de que los cachorros estén sanos! ¡Pero Buster tiene otras ideas! ¡Quiere ir a jugar un poco de fútbol en la granja! ¿Qué fue esto? ¡Uno de los cachorritos siguió a Buster hasta afuera! ¡Parece que quiere jugar! ¡Pero Buster quiere jugar solo! ¡Ahí está de nuevo! ¡La cachorrita no deja de seguirlo! ¡Buster le lanza un palo para distraerla! ¡Eso hará que se vaya! ¡No, eso no funcionó! ¡Y ahora la cachorra ha tomado la pelota de fútbol! ¡Qué cachorrita tan traviesa! ¡Ajá! ¡Finalmente Buster recupera la pelota! ¡Pero la cachorrita quiere seguir jugando! ¡Quédate ahí, cachorrita! ¡Buster se esconde detrás de una pila de pacas de heno! ¡Oh no, de nuevo! ¡Tal vez Buster pueda deshacerse de la cachorra en el campo de maíz! ¡La cachorrita está triste porque no puede encontrarlo! ¡Pero el plan de Buster funcionó! ¡Oh no! ¿Cómo llegó esa cachorra allá arriba? ¡Va a caerse! ¡Y mami autobús y Terry no lo han notado! ¡Deprisa, Buster! ¡Rápido! ¡Vamos, Buster! ¡Salvó a la cachorrita! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mami se dio cuenta de que falta un cachorro! ¡Pero no hay de qué preocuparse! ¡Buster la ha traído a casa! ¡Qué divertido día en la granja! ¡Oh no, de nuevo! ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami se dio cuenta de que es un cachorrido que nos espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!